Más de 4.800 llamadas en un solo día se han atendido desde este centro de emergencias 112 de Castilla y León y 250 personas entre operadores técnicos o auxiliares han prestado su servicio para combatir la pandemia del COVID-19 sin reducir esfuerzos en su servicio esencial de atención de llamadas de urgencia y emergencia. Una gran labor que el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido agradecer en su visita a estas instalaciones ubicadas en Valladolid. Para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que la unidad militar de emergencias, para que los voluntarios de protección civil, para que los bomberos pudieran atender, llegar a cada una de las personas de todos los rincones de la geografía de Castilla y León, para que la atención primaria pudiera desplazarse a todos los rincones para atender esas emergencias, era fundamental que hubiera estas personas aquí y vengo a hacerles un agradecimiento, un reconocimiento. Durante estos meses se han reforzado las salas principal y de respaldo interna y externa y se han habilitado dos nuevas para el personal sanitario, una para gestionar incidentes relacionados con el coronavirus y otra para las emergencias sanitarias ordinarias. Además, se han reforzado los medios tecnológicos e implementado medidas organizativas y preventivas. Ante un posible repunte del virus, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también ha habilitado un nuevo espacio con capacidad para 30 puestos para así aumentar la capacidad de respuesta en este centro de emergencias 112 de Castilla y León.